Si queremos hacer algo para adelante hay que ponerse esta mochila, hay que llevarla, si no no se puede. Pero también yo te diría una cosa complementaria, yo creo que la memoria es muy importante porque de repente como que existe la sensación, te fijas tú, de que no hay una responsabilidad moral. Aquí hemos vivido un periodo muy dramático, te fijas tú, con muertos, con desaparecidos, con exiliados, los cuales nosotros somos un ejemplo. ¿Se sienten exiliados todavía ustedes? Digamos que lo que nos hace falta, te fijas, es una relación más permanente con Chile. Independientemente del lugar donde uno viva, de lo que se trata para nosotros de crear un espacio donde el diálogo pueda ser mayor. Aunque vivamos en París, no importa. Este espacio de diálogo puede ser constituido porque, te hablo no solo del Quilabayún, sino de cientos de miles de chilenos que están fuera, artistas, intelectuales, profesionales de todo tipo. Sí, claro. Miren, ojalá que nos visiten más a menudo para que podamos reiterar, profundizar en este diálogo. Ha sido como una especie de presentación. Una pequeña presentación. Van a estar en Puente Alto, en Stone, ahí en América del Pusio, con Vicuña Maquena, el sábado y el domingo en Iquique. ¿Dónde? Nos vamos a Iquique, me parece que es en el Teatro Municipal de Iquique. ¿Lo conocen el Teatro Municipal de Iquique? Es una joya, realmente una joya. Grandes figuras de la ópera, de comienzos de siglo, estuvieron allí.